Nosotros tenemos a Cuevita, pues, y a Rui Díaz, a Farfán, a Farfán, con los negros te vas a decir, a Jordi, a Jordi, a Jordi, a Jordi, si soy del Carmen, de Chincha, a donde me voy a ir, pero es sillón y pues, es del Carmen, de esos portones, claro, de la hacienda, no, yo paraba después, en zapatos, Pero ya cambió, ya cambió, sillón y, ahora se va a Chincha, yo que diré, Navarro, Peregras, de los condes de Navarro y de los marqueses de Peregras, pero todos eran unos babús, ¡cállate! Muchas mujeres mueren por los deportistas, y más cuando estos atletas se dedican a jugar el deporte rey. Y caen redonditas. Por eso, en la siguiente nota, hice una lista de los recontrapapacitos del repechaje. Otra vez para Jotun, a ver, tiene que picar Jefferson, iba Jefferson para buscarla, iba Jefferson para buscarla, iba Jefferson para buscarla, ¡Iba Jefferson! ¡Está en primero! ¡No! No sé, la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. En nuestra selección, tenemos a Farfán, este moreno de un metro setenta y ocho centímetros, pelo afro, labios sensuales y carnosos, como un gusto peculiar por las cantantes de salsa. Va a entrenar, fuerte abrazo, buen día a todos. Pica Farfán, va para la foquita, salió el arquero, lo tiene el peruano, ¡tiene el terreno el peruano, ahí va! Lizoff pasa por delante de él, le pega a Farfán al alcohol, ¡tiene el terreno el peruano, ahí va! ¡Li locomotive, la noche, la tarde de la foquita! Otro de nuestros chocolatitos favoritos es André Carrillo, quien acaba de tener mellices. Así que respeta a Mañosa, porque es un padre familiar. El guapo moreno, de veintiséis añitos y un metro ochenta y uno de estatura, ha cautivado a todas las peruanas, con su gran físico y su gusto por la moda. Galece le cayó la boca a todos los que dijeron que era un arquero de medio pelo, ya que ante el partido contra Argentina, tapó tremendos cañonazos de Messi. San Pedro Galese, como lo apodamos todos los peruanos, también es muy admirado por su belleza de machote peruano. Chicas, este muchacho mide uno noventa, calza cuarenta y ocho, y actualmente juega en los tiburones rojos de Veracruz. Es perfecto, pero el único defecto que tiene es que no es soltero. Voy una vez por semana a cortarme pelo y me gusta mantenerme así. El más aclamado por las féminas y que va rompiendo muchos corazones, incluido el de nuestro señor productor, es Aldo Corzo. Un metro setenta y ocho, veintiocho añitos de edad. Esa sonrisita dulce y angelical mirada que nos deja loquitas. Y no hay forma que no incluya en esta lista de los más cuerotes a nuestro capitán Paolo Guerrero. En la selección de Nueva Zelanda, hasta el DT está potable. No entiendo nada de lo que dices, pero igual, yes, yes, yes. No nos podemos hacer las ciegas chicas, ya que Chris Wood, el delantero neozelandés, con su metro noventa y uno de estatura, hombros anchos y varoniles, esas caderas afiladas y escurridas, esa barba que raspaba como lija, y esa sonrisa retorcida, son lo mejor de esta selección. ¡Suscríbete al canal! Otro de los muñequitos que nos trae Nueva Zelanda es el arquero Estefan Marinovich. Así que, sí, queremos poner en un buen show. Ahora, chicas, dígame cuál de todos estos deportistas se merece el título del más guapote del repechaje. Elige a tu favorito, bebé. Nadie nos puede parar, debemos salir primero, con la roca y blanca no le gritaremos. ¡Echa! ¿Qué tal, la mariconita? Tengo una duda ahí. Nadie nos puede dejar. Ahí tengo una duda, oye, pero no, listo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Tolón, toron, que llegue a la roca! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, corazón! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Tolón, toron! ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Hey! ¡Qué rico, sí, sí! ¡Ay, qué rico, sí, sí! ¡Ay, qué rico, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Barda-buena! ¡Qué rica la morena! ¡Qué linda, señor! ¡Barda-buena! ¡Qué guapo está! ¡Qué linda la morena! No, qué linda Pero es amigo de Richie Me da nervios Qué linda Hay una sombrilla Oye, amor No, plano No, qué linda Es oficial Guarda, guarda Guarda que te gusta No es toro Qué linda Qué linda estás ¿Cómo te llamas? Torita Acundú ¿Todo vivo o no? Feliz y contenta Claro Guarda Guarda Que ya pasó esa época Tranquilo ¿Qué tal Javiercito? Linda Está la prima Dándole Obvio, bailando Bueno, vamos Además, vienen hoy día Las mariconitas del sabor Sí, han venido Te acompaño Vamos, vamos Gol, 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 gol Gol, 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 gol Para qué me invitan si saben que me pongo así Me pone mal genio Tito, dice esa jugada, no, por favor Nárralos la jugada que acaba de ocurrir en este momento La jugada de más de la foquita, cuéntanos Una desesperación tremenda, llegan a las 18 yardas Mira, agafa la foca La foca va a recibir y la perdió la pelota A toda la gente, por favor, que haya decidido aburrirse viendo el partido El 4, el 9 o el 3 Aquí estamos en Panamericana De manera más divertida Y a mi mamá que está viendo a Moisés Le mando un saludo Pero mi vieja, ¿qué le ponen los de latina a la novela esa a Moisés? Le ponen droga en la pantalla Igual que mi mamá, ya dejó de vernos ya Moisés Todas a mi vieja, mi abuela, todas están ahí pegadas Pero todo el mundo Está bueno Moisés Moisés tiene algo Moisés tiene algo Mi vieja quiere que me abra como... Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Lo que es Moisés A ver, Tito, cuéntanos cómo es Moisés Compañero perfecto Yo les tengo que contar capítulo por capítulo Porque cada vez que veo un capítulo Dos o tres veces me repite la primera secuencia Y tengo que mamarme todos los... Tito, ya no, ya... Tito, ya no, ya... Tito, ya... La noche mía ya cambió No, 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 chico Ya esos chistes, no La noche mía ya cambió Ya somos un programa diferente Quiero que repitas lo de... No somos... ¿Cómo que decías que tu vieja qué quiere? Oye, ¿qué? Mi vieja está esperando el capítulo en que Moisés abre el mar en dos Ya fue eso, ya... ¿Ya fue eso? Claro Hace un mes que pasó eso Mi vieja está esperando que Moisés la abra, no sé Oye, oye... ¡Vamos, Enrique! Ya voy a llamar a mi mamá, pues ya, para que veas que no estoy... Llamo a mi mamá para que veas, pues a ver... A ver... Está viendo el partido No, mi mamá que va a estar viendo el partido Me ve a mí, me ve a mí Y para dormir ve a mí y a Shiro Peina, 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 peina Y ve a mí, mi mamá Peínate, peínate, peínate Porque lo demás es recontra, aburrido No, todo, todo, Diego Ahora, ojalá yo ganara como él No contesta, mi viejo, oye Ah, es que está... No puse el altavoz, ya, a ver ¡Al! ¡Ala! Está, está, está Mi mamá hace más rating que todos juntos ¿Aló? Mamá, ¿cómo estás, mami? ¿Qué tal? Bien, oye, mami, una cosita, mamá Este... Estoy aquí hablando con... Con los ejecutivos del canal Porque tú me dijiste que estás harta Que cambien de hora Moisés La novela ¿Puedes hablarles, por favor? ¿Que estoy harta de qué? De que cambien... La novela Moisés La cambien de horario a cada rato No, no solo Moisés Todas las novelas No tiene seriedad el canal Con los horarios Bueno, mamá Pero, pero... Pero, pero... Pero, ¿qué te gusta de Moisés? ¿Por qué te gusta tanto la novela Moisés? Cuéntanos Ya, me hagas contacto Ya, oye, ya Perú Mamá Perú Perú Ya, ya, oye, ya, momento Mamá 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 Mamá, una cosita ¿Y tú ves la noche es mía? Sí, paso, pues ¿Qué me queda? Perú 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 Mamá, mamá ¿Cuánto queda el partido el día de hoy? Dos a... Dos a cero ¿Para quién? ¿Para Perú o para Nueva Zelanda? Dos a Perú Ah Perú 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 Mamá, mamá ¿Y me escuchas en Radio Capital o no? Sí, también te veo Ay, sí, te veo con... Es un programa más serio Perú Bueno, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá ¿Por qué me dicen tacita? Ay, idiota, te corto la otra oreja Bueno Bueno, mami Mamá, te mando un beso Me manda mañana a mí Pero no, sí, diles al canal Que pierden audiencia Ya, mamá Tranquila Sí, sí Después te paso con el gerente No te preocupes A él le dice Mamá, este... Queremos renovar Sí, queremos renovar contrato, mamá De eso se trata No de perder el trabajo Bueno, mami Te mando un beso, ¿ya? No sé, medianoche Establemente ya no la voy a poder Pesá, que terca, mi vieja Ya, mamá ¡Chao, papá!